¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Jules de F y bienvenidos a otro episodio de Salvador Amillo. Señores, qué buena noticia que volvió la serie y me siento aún más feliz, amigos, porque volvimos, señores, y volvimos ganando. Yo no sé si vieron el partido contra Patriotas. Yo acabo de llegar a la casa, estoy viéndolo con unos amigos. ¡Excelente! ¡De un gol! Esos goles que en el equipo me gusta, hay cosas sobre, obviamente, pero el equipo me gusta, la actitud que tomó, y pues bueno, empezamos ganando, que es lo importante. Y pues bueno, también vuelve Salvando Millos, señores, Salvando Millos. Yo sé que muchos de ustedes hoy hace rato no decíamos la serie, Jules, pero no importa, aquí estamos. Y pues bueno, les cuento que vamos a ver el calendario como lo vamos a ver ustedes, señores. Mire, estábamos en julio del 2014, yo sé, no es el 2015 ni siquiera, estoy atrasado una temporada, por llamarlo así, pero lo voy a sacar rápido. Vamos a ver que todavía tenemos un mes, lo que es agosto, para terminar el período de transferencia, señores. Les recuerdo quiénes han ido, él fue Delgado, se han ido varios, señores. Y en la oficina, pues bueno, les cuento que en la bandeja de entrada, River Plate no quiere que yo compre a Barubero, es el otro portero que yo estaba pensando ahí, pero es muy difícil, no lo puedo comprar, River no me lo quiere vender, porque se lo va a vender un equipo europeo, señores. Y bueno, River Plate, ahí está recibido, Elaine Frankfurt se va a comprar a Barubero, así que no va a ser el arquero. Hay una rueda de prensa, señores, que vamos a hablar del Junior, que va a ser el partido que vamos a ver hoy, señores, antes de hablar un poquito de transferencias. Voy a hablar, bueno, Miguel Ángel López del técnico Jules, pero voy a hablar del Junior, y voy a hablar del portero Viera, pero no sé por qué no sale Viera acá. No es el titular, yo voy a hablar de Viera, pero bueno, voy a hablar del Junior y voy a decir que lo provoco o no. No, el técnico Jules no es un técnico provocador, un técnico que va a hablar de enojios, amigos, actualización de Estados Unidos. Bueno, les cuento, señores, que en mi búsqueda de jugadores estoy buscando a gente, un volante. Bueno, aquí vemos los volantes que tengo listos. Kevin Rendón, Johan Arango, señores, David Silva, Mark Hallister Silva, señores, que ya lo habíamos visto. Yo no sé si ya está en la preselección, de seis, está también en la preselección, y Harrison Mojica. Jugadores que yo quiero tener en mi equipo, Kevin Rendón, pues también lo tengo. José Luis Chávez, bueno, es un agente libre, pero no va a ser interesante. Y bueno, vamos a que defensas, por si... Hoy estaba pensando, mirando, pues, el tema... ¿El tema de qué? De los defensas que yo quisiera reforzar el lateral izquierdo. Alex Díaz me parece bien, pero quiero un lateral izquierdo bueno. Y bueno, y necesito un portero, señores. Ya que no pude contratar a Arubeiro, pues, estoy pensando realmente en Biconis, que lo hizo muy bien hoy, muy bien, ¿sabes? Una jugada, Dios mío, que Biconis, Dios mío, la sacó, pero de milagro. Bueno, ahí está Biconis, señores, de 30. Biconis en el juego no es tan bueno, pero por lo que dice hoy, hambre, lo va a comprar así. Necesito porteros, y pues bueno, voy a ofrecer a Patriotas, les voy a ofrecer 2 millones 500, un poquito más de lo que vale. Y vamos a ver si compramos a Nicolás Biconis, señores, ya verían ustedes que se verían. Y como les dije, bueno, voy a ver si hay otro portero ahí, el ministro de Preselección, bueno, no sé si David González, a otra cosa. La Liga, aquí la Liga Pozón solo deja tener 3 extranjeros en cancha, ¿sí? Ustedes saben que Millonarios incluso tiene 4, solo puede estar 3. Yo no voy a caer en ese error, no me gusta, entonces voy a tratar de solo traer 3 extranjeros en la cancha. En este momento tenemos a 3 extranjeros así, el coreano, a Rudolf y a Estijanovic, y Román Torres, ahí están los 4, señores, que a veces juegan titulares. Entonces, vamos a mantenerlo en 4, porque el semestre pasado lo hice, voy a tratar de que cambie eso, entonces no voy a contratar más extranjeros, señores. Les cuento entonces que, bueno, vamos a ir a la preselección para que ustedes vean cómo está la preselección. De los jugadores que he venido bien, ya sabemos que no lo vamos a poder contratar, se va. Está Johan Arango, que me parece un gran jugador, miren la velocidad de Johan Arango, miren la aceleración, así que vamos a comprarlo a Johan Arango, tiene 23 años, mi joven, vale 2 millones, vamos a darle 2 millones 100 al 11 Caldas, a ver si no lo compra. Quiero tener una plantilla cada vez más grande porque se viene la Libertadores, señores, y tengo que hacer una buena presentación. Kevin Rendón del Pasto, mire que tiene 21 años, pero no tiene nada muy bueno, o sea, en este caso voy a pasar de Kevin Millón, muchos de ustedes pueden que no estén de acuerdo, pero sí. David McAllister Silva, miren la energía, 91, es un MC, un volante, centro, señores. Quiero ver la defensa de McAllister, que es un jugador que quiero usar más en la defensa, por la energía, señores, puede estar ahí peleando con Fabián Vargas, con el Janovic, 70, es muy bien, miren que el marcaje tiene 66 y donde están las intercepciones, tienen las intercepciones de 68, puede ser más o menos bien. Vamos a comprarlo también a McAllister, Silva. Le vamos a ofrecer 2 millones 300, al Tolima, a ver si me lo ven. Me parece un buen jugador McAllister. Venimos con Harrison Mójica, que este es del Cali, y yo quiero a este jugador sea como sea. El Cali en la temporada pasada no me lo quiso vender, no importa, vale 2 millones, le voy a ofrecer 3. Ustedes dicen, Jun, pero ¿por qué estás comprando tan loco? Pues porque tengo plata, hermano. Porque soy del equipo de los millonarios, hermano, y en esta dimensión millonario sí de plata. El Poche en su agua, me parece que hubo bien, pero en el FIFA, miren, o sea, no me va a durar todo el partido. Bueno, hoy tampoco, hoy también salió en vez de mayo, pero tampoco es que sea muy bueno, no sé, ustedes digan, pónganlo su mental, contratamos al Pochini y suba no, porque, pues bueno, a mí me gustaría tenerlo en el club, por tratar de dejarle el equipo parecido y eso, pero el tema, miren, miren el tema de que tiene buen control de balón, tiene buen regate, pero el global es 65, no va a crecer, tiene 64 años, no sé, va a pasar. Bueno, está Airo y está Lucía Novieto, pero tengo a Rudolf y a Buridi que lo han hecho bien. Digamos que en el momento, bueno, a Lucía Novieto no lo voy a contratar porque no quiero que Millonarios vuelvan un equipo de extranjeros, porque la liga colombiana tiene sus reglas que ojalá FIFA las implementara, sería bueno, ¿no? Sería interesante. Pero bueno, y voy a dejar esto, por el momento, ahí está, y lo otro que voy a hacer en transferencias es buscar un jugador, necesito un lateral izquierdo, necesito un lateral izquierdo, aquí está, busquemos el, yo estaba pensando en Vladimir Marín, que es el lateral izquierdo que tengo en el Deportivo Arepa, un lateral izquierdo colombiano, seguramente me va a salir el mero también, pero estaba pensando en Vladimir Marín, seguramente el Medellín no me lo va a querer comprar, pero bueno, vamos a ver, intentemos, iniciemos la búsqueda de nuestro lateral izquierdo. Tenemos a Hugo Costa, David Anta, Pablo Armero, ahí está, pero no creo, ahí está Jorge Arias, Jair y el Chiburo Benítez, imagina el Chiburo Benítez, 70, ahí está, bueno, el Chiburo Benítez, increíble, Jair Benítez, a ver que hay Andrés Correa, Nicolás Carreño, mentira, si Chiburo Benítez es otro, es otro Benítez, no sé, este ya, no sé, Dios mío, me corché, bueno, el balde uno va a decir, Jules, no sabes nada de fútbol, ahora es un idioma, no importa, eh, Edwin González, Armero, César y Nostroza, Joan Jaramillo, Diderio y Benítez, Blaymir Marina, ahí está, vamos a agregar la preselección y de una vez comprarlo, ¿cuánto pagaría su Fortnite? No sabemos lo suficiente acerca de este jugador, yo sé lo suficiente porque lo tengo en el Deportivo Arepa, yo le voy a ofrecer 3 millones, al Medellín, así de una, ya, yo sé que tiene 34 años, pero es un buen jugador, eh, el global debe tener muy bueno, y si no, de momento va ganando, bueno, Félix Novera, Fabio López, Fabio Ortega, Juan Valencia, Algemiro Vaca, Juan Camilo Zúñiga, se imagina Zúñiga en el, en el millonario, bueno, Nimo, bueno, de todos los que vi aquí que me interesan así de lo que yo voy a ver de fútbol, puede ser David Machado, me parece interesante, lo vamos a agregar la preselección, eh, vamos a preguntarlo, puede ser el otro que vi por aquí, es César Foset, del Junior, yo no creo que el Junior me lo vean, pero, ay, ¿a dónde me fui? Todo, eh, pero bueno, y voy a preguntar por Benítez, que si está en la MLS, lo voy a agregar la preselección, a ver, y, por ejemplo, esta Faridías no creo que se venga para, para qué, pero, pero vamos a averiguar sobre esos dos, esa fase Faridías y ya, de pronto, no conozco a Fabra, claro, del Cali, puede ser bueno también, puede ser una buena opción, pero bueno, vamos a dejar ahí, y vamos a avanzar, señores, porque se viene, señores, el partido contra el Junior, uh, llegaron correos, llegan correos, qué bien, actualización de México, ah, yo quiero jugar de México, pero te parece, bueno, delanteros, no, se están buscando volantes, a ver, quién se vea interesante por aquí de México, Eric Vera, que está, no, Eric Vera, con esa cara que hizo, Dios mío, y Paul, uy, Paul Aguilar, no, ninguno de los, se parecía a Biospina, pero bueno, oye, qué buen partido de YouTube, David Ospinao, y no les parece, José, oh, llegó un correo, diga, podemos jugar FIFA, no, acéltame, pues no importa, no, espera, que estoy grabando, salvando a mí, Dios, qué pasa, Chicken Candy, eh, Julio González, a ver, quién está, ah, estos son porteros, bueno, un portero aquí que se vea interesante, eh, Francisco Contanzo, Dios mío, agentes libres, no, yo quiero un portero bueno, hermano, para reemplazar a Delgado, puede ser Luis Marín, se vea interesante, vamos a agregarlo a la preselección, y que lo recluten, se ve interesante, porque tiene las dos en verde, a José Antonio Rodríguez, anda, tío, bueno, listo, se fue lo de México, hay que ir viendo un poco el mocarreo, tu pregunta sobre David Machado, y si agradecemos su interés por David Machado, actualmente está en préstamo, y por lo tanto, no podemos llevar, oh, saludos, Juan Carlos Osorio, ay, Juan Carlos Osorio, me escribió un correo, qué nota, jajaja, listo, actualización de Estados Unidos, creo que no la he visto, oh, mira, sí, volantes José Luis Chávez, que es agente libre, ¿no?, Kevin Rendón, ah, no, ya los había visto, a ver, defensas, veamos, uh, Raymond Giddies, Jair Benítez, Raymond Giddies, es defensa por derecha, no, no, por ahí está Jair Benítez, y David Machado, eh, interesante lo de David, pero ya el informe está completo, no, no, me quiero conectar los servidores todavía, eh, pero por qué no me muere, me desconecta, al parecer, bueno, no importa, y el portero, vamos a ver si aquí hay un portero, ah, yo los había visto, no importa, bueno, ahí se acabó el informe, señores, ya rápido, quiero llegar al partido con Junior, quiero llegar al partido, quiero jugar, quiero jugar con Junior, llegaron tres correos, oferta de transferencia rechazada, hemos analizado la oferta que hicimos por, uy, perdón, por Vladimir Marini, no podemos aceptar los servidores porque el jugador llegó hace poco de este equipo y no está disponible, ah, que no está disponible, hermano, que, que no está disponible, que no está disponible, hermano, ¿cómo así?, presentar nueva oferta, ¿cómo así que no está disponible?, yo quiero un jugador, ¿cuánto quieres que te dé 5?, vamos a ver, sí, a ver, a todos, 100 precios, ay, voy a quedarme con Vladimir Marini, en serio, quiero a Vladimir Marini en el club, ofensa de transferencia aceptada, oferta, vay, 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 dice, señor Roger, si no hemos analizado la oferta que hiciste nuestro favor a David Silva, y tenemos, tenemos a Macalister Silva, señores, vamos a ofrecerle un contrato, quiere un contrato por tres años, quiere un salario de 35,000, le voy a dar de 30, para lo que se amane, puede ser un plantilla, no, presupuesto de sueldo restante ya no está bien, vamos bien, es que verdad, que hay plata, hermano, y no fue conseguida, bueno, sí fue, fue ahí con un cosito ahí de Electronic Arts, pero bueno, oferta de transferencia aceptada, listo, y ¡Harrison Mojica! ¡Me la aceptaron! Bien, este jugador, yo lo quería, ¿quiere cuatro años? Listo, cuatro años Harris y Mojica, bien, este para mí es un reemplazo para mí, para mí, en lo que está haciendo el club, obviamente aquí en FIFA es que una cosa es jugar la vida real y otra cosa aquí en FIFA, señores, vamos avanzando sigue avanzando, sigue avanzando, y el partido contra Junior, que se viene ahora mismo, señores ¡Uh! Oferta de transferencia, ¿quién? ¡Wash! El Sampdoria quiere a George y el... ¡Tan, tan, tan! Señores, vendemos a Rudolfo, ¿no? Al Sampdoria y me ofrecen tres millones ¡Pucha! Claro, con esa plata me podría y sale un extranjero, podría poner a Vieto, que Vieto es joven pero a Rudolfo me encariñé con Rudolfo Logramos la quince juntos, Rudolfo Bueno, Rudolfo lo va a pensar va a pensar, va a pensar, espera, va a esperar Once Caldas, inaceptable, hemos analizado que hiciste por Johan Arango que dice, que dicen que no y le decimos rechazarla porque el jugador es muy valioso para nosotros, tenemos la cuerda establecida tres millones setecientos así que si aumentas tres millones setecientos por Johan Arango ¿Cuánto? ¿Y Johan Arango? Bueno, es que es bueno es un buen volante es un buen volante y tiene 23 años tres setecientos ¡Ah! ¡Qué cosas! ¡Chao! ¡Hágale! ¡Tres quinientos! ¡Ah! ¡Son los... ahí, por ahorrarme doscientos! A ver si lo conseguimos Bueno Borremos esto Borrar mensaje Dice ¡Aceptada! ¡Wow! ¡Tenemos a Vicores! ¡Listo! ¡Ya hay nuevo portero! Señores Bueno, hay que ofrecerle el contrato le vamos a poner a dos años salario por semana diez mil Dios mío Está baratito Vicones Bueno, es que los porteros siempre, siempre, siempre cobran menos Ustedes saben Por eso la historia que Falcao fue delantero porque el papá le decía Hermano, usted tiene que ser delantero También negociando Dice Solo quiero informarte que Patriota CFS recibió una oferta de millones y cientos de burdeos por Nicolás Vicones Tal vez quieras No, pero Nicolás Uy, no, no, no Uepucha, también se me puede Nicolás Vicones No puede ser No puede ser No puede ser Vicones Pero bueno Ya, yo mandé una oferta para Vicones Uy, hermano El burdeos Que Vicones Si vengan para millonarios No, se lo llevan Todos los futuros franceses Están jugando Arqueros colombianos Claro, como David A David Ospira Le fue bien allá en Francia Pues bueno Señores, el partido Contra el Junior Vamos a jugar Les cuento Vamos a jugar este partido Ahí de paso Repasamos la nómina Mayer Que Andrés está un poco cansado Así que vamos a meter A Reina Que lo reemplace Señores, el Junior Le voy a jugar Con un 4-2-2 Que fue como Jugué la final Con un diamante Señores Aquí el coreano Va a estar a este lado Roballo Que va a estar Bueno Por defensa Gana Roballo Roballo Que va a estar ahí No, no me gusta eso Voy a intentar Una nueva formación Que es una que he usado A veces mucho Que es esta formación Esta formación Con dos contenciones Que van a ser igual Roballo Y Shlanovic Que están bien Están en onda El coreano Y Reina Va a ser acá Aunque mini Miren esto Que voy a hacer Vázquez Va a ir acá Lo voy a subir un poquito Vale Va a decir que es un extremo izquierdo El coreano Lo voy a subir un poquito Voy a probar esta formación A ver como Vale Es un extremo derecho Y en vez de Reina Señores Uribe Uribe y Rudolf Ambos juntos Porque usted lo pidió Bueno y va a estar Vázquez Va a estar coreano Va a estar el resto de jugadores Y bueno En las En los Supletos Va a estar Reina En el caso de que no esté Mayer Mayer lo vamos a rescatar Va a entrar Polo Andy Polo Y Vargas va a estar ahí Listo Necesito un jugador Listo Agudelo Ay Dios mío Es que tengo buenos delanteros Esta Asprilla Yo quiero tener Asprilla Asprilla a Polo Asprilla es mejor que Polo Así que lo voy a tener ahí Es que por eso es que Comprar delanteros Para que Yo creo que voy a tener que vender Jugadores Porque hay jugadores Que se van a poner bravos Porque en serio No les puedo dar la oportunidad Dios mío Es que en serio Es muy complicado Bueno Ese es el partido de hoy En la ciudad de Barranquilla El Metropolitano Así que no se pierdan el partido Después de estos cortos mensajes comerciales Bueno Buenas noches A cada uno de ustedes Yo soy Jules EDF Y bienvenidos al nuevo partido De Salvando Villos Contra Junior Junior que de local Recibe a Millonarios Millonarios Señores Que se enfrenta al calor De Barranquilla Por lo menos es de noche Si fuera de día Estaríamos muertos Señores Ahí vemos un público Un hermoso Estadio Metropolitano Cuando salen los equipos Señores En el inicio De la Liga Águila O Liga Postobón Como le quieran decir Aquí en FIFA Es Liga Postobón Señores Bueno En esta realidad Es 2014 todavía Así que sería Liga Postobón Y aquí viene saliendo El equipo de los millonarios Que señores Va a intentar esta liga Esta temporada Bueno Junior Con Sebastián Viera De capitán Va a formar señores Con un Cuatro Tres Dos Uno Señores Con Cuellas Seris Hernández Obelar Gómez Y Mena Arriba Dominguez Barriro Corre Y Vázquez Abajo En Preuso Señores Y el público Como siempre Alentando Esperando lo mejor De este club Para este nuevo torneo Bueno Millonarios Va a formar Con un Cuatro Dos Dos Un poco Diferente Nelson Ramos En el arco Va a estar también Cadavid Torres Ochoa Díaz Rubaios Ya no viga atrás Luka Omas Vasquez Uribe Rubel Prácticamente son Cuatro delanteros Es una formación Un poco extraña No hemos visto Nunca Millonarios Jugando así Y vemos Dicen los reportes Que la Sampdoria El equipo italiano Está interesado En este jugador De Millonarios Quien lo fuera a creer Vino a Europa A triunfar aquí En América Y se lo que Llega a esta Omar Vásquez Está mascando chicle A ver que le hubieran dado Un traque Por la cara Como la tiene Señores Estamos aquí De nuevo Gracias a todos los fans Dice el bando Amigos Estamos aquí ya Esperando Que empiece El partido Podrá Millonarios Defender su título En esta nueva temporada No se lo pierda Va a pitar El árbitro Gisbert De Clair de México Ahora que esta división Entenda No pita el árbitro Colombiano O sea Son europeos Para que no diga Que los partidos Son arreglados Y aquí se viene Junior Señorarios Bueno señores Aquí está Enarmándoles Fútbol Señores Va a juzo Enferrando el tema Señores Ahí está Millonarios Atacando Que retraba la balona La tira Chau Chau Que se vio al coreano Coreano Que la quiere Uy Ay se enredó Coreano Se enredó Ahí venía muy bien El equipo de los De Junior Defendiendo Se viene millonarios Junior Junior Que quiere cambiar Señores A ver si Este año le va mejor Ahí está Viene Uy Atención Que viene Celis Celis Que lo van a dejar pegar Celis Que no No pega No pega No pega Celis Celis Tremenda No pito Falta Siga su juego Señores Ahí está Recupera Alex Tías Muy bien Pasa para Uribe Uribe Rudos Juntos En primera vez En concierto Señores Como usted Lo había pedido Uribe Uribe Que vio solo Vas No alcanzo A llegar Muy bien Ahí viene Rápido Millonarios Uribe Quiere lanzar El balón Ahí están Los dos delanteros Titulares Este año Millonarios Cambia un poco Su estrategia No está jugando Bayer Candelo Señores Este sí Dice que Bayer Candelo Tal vez Estaba de mala forma No puede Uy Qué mal pase Vasquez ¿No? El roballo Vázquez Que hizo ese pase Bueno Dice que Bayer Candelo No está en buena forma Por su edad Dice El técnico Le está buscando Un reemplazo Dice que puede estar Llegando Pochinsuba Puede estar llegando Otros jugadores Importantes Pero Bayer Ya no Ya Aunque hizo mucho Por el club Y bueno Dicen que se va a retirar Apenas venza su contrato Porque Para conocer Vencen dos temporadas Atención Que viene Junior Pide atención No lo dejan Recuperar Todo millonario Dependiendo Que no Que no Que no Junior ahí está No lo toquen No lo toquen Que está en el área No lo toquen Que está en el área Uy ahí está Ojo que le va a pegar Ojo que le va a pegar No le puede pegar No le puede pegar Uy intenta recuperar Ahí lo tiene Gómez Gómez con el balón Gómez con el balón No puede ser Señores No puede ser Ahí recupera Lecidia Nada Lecidia es que no recupera Con fuerza Atención peligroso Cabeza No rechazaba El balón Rudol que corrió Rudol que corrió Uy no le llegó el pase A Uribe Se lo interceptaban Muy bien Barreiro con el balón Junior que jugaba También Tiene toda la presión Junior porque está El local millonario Se está más bien Como esperando a Junior Ahí está Gustavo Cuellar Señor Gustavo Cuellar Con el balón Pasa Cambia Señores La pasa para Hernández Blaymir Hernández El chiquitín Señores Ahí está Va para Gómez 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 que ha estado bailando La defensa de millonarios Al principio del partido La tiene otra vez Blaymir Hernández Blaymir Hernández Señores Que no Que no Blaymir Hernández Esta máquina de clase mundial Que como molesta Ahí está Díaz Díaz que ha hecho Un buen partido Hoy señores Dice Uh falta Falta señores Que hicieron a Díaz Le van a poner tarjeta Al jugador De Junior Bueno Será que Díaz Se enteró que El técnico quiere reforzar Amarilla Para Omar Vásquez Pero si la falta Fue falta de Omar Vásquez No puedo creerlo Vamos a ver la repetición Ah le ponen amarilla Por esta Si señores Claro No es por esta jugada El técnico El árbitro El colegiado Como dicen en España Estaba esperando Que le pusiera Que se acabara la jugada Para ponerle la tarjeta A Omar Vásquez Que si fue Era para roja Digo yo Pero bueno Increíble lo que está haciendo Omar Vásquez Me imagino que el técnico Les pidió un poco más De colaboración En labores defensivas Con esto Ahí pase Omar Vásquez Uy Dios mío Tampoco Dios mío Tampoco Tienen que ir a buscar Los jugadores El balón Porque Omar Vásquez Mandó el pase Y no le llegaba Ahí está Robayo Redependiente Señores Robayo Tiene Díaz Amarilla Pasa para Janovic Janovic Busca 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 Quien pasarse La vio Omar Vásquez Omar Vásquez Que quiere Omar Vásquez Que quiere Omar Vásquez Uy se va Que bonita Le hizo Omar Vásquez Para Janovic Y Janovic Llega Y Janovic Va a centrar Se demoró Se demoró Y Janovic Y ahí se viene La contra de Junior Ahí está Cadavid Dios mío Los cogieron Cójan los confesados Señores Ahí está Gómez Que tiene buen ritmo Gómez Apoya atrás Vladimir Hernández Vladimir Hernández Uy Uribe Que se intentaba quitando Pudo Vladimir Hernández Pasa para Celis 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 Que cela el balón Señores Para Domínguez Con Gómez Gómez con el balón Va por la banda izquierda Señores En el sector Depende del lado La banda de X Lo miran Deció bien Gustavo Cuellar Pasa para Ovelar 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 La ovejita Señores Ovelar Ahí está Uy Omar Vásquez Le hace falta Para el luchar Vitor Y sigan Sigan su bolo Señores Señores Ahí está Rudo Rudo Que hiciste Carajo Hizo mal El pase Pensó Pero Uy recupera Intenta Señores Millonales Está dando Muchos espacios Mucha facilidad Mucho el balón Perdón ¿Qué hice decir? Siete Millonales Le presta el balón A Junior La posición La tiene Junior Dios mío Y entonces Bueno Ahí está Atunció peligroso Fuera lugar Fuera lugar Señores Ahí está Se salva Millonales Sí Millonales Tiene que recuperar El control del balón Bueno Recordemos Recordemos Que no es tanto La posición Sino lo que se haga Con ella Dicen los grandes Especialistas de fútbol Llega Ochoa Saga el balón Ochoa Pasa para el Rudo El Rudo Busca otra vez La topare con el coreano Que no corre todavía El coreano Uy se lo intentó sacar El coreano Pero no puede Ay le mandó su codazo El juez No dice nada El coreano Se puso alzado Ya le enseñaron El coreano A hacer alzado Ese que venía De un país civilizado Bien pacífico Ya le enseñaron A hacer rata Atención Que viene Uy muy bien Díaz Díaz que está Haciendo unas labores Defensivas Increíble Señores Va Que bonito Se lo sacó Robaya Robaya Cuando habíamos visto Robaya Hacer esas gracias Ahí está rápido Otra vez para el coreano El coreano Uy intentó sacar Corrió el coreano Corrió Uy Dios mío Se nota el calor De la arquilla Le ganó En fuerza Señores Fosset Dicen también Los chismosos Que Millonarios Está pretendiendo Fosset Recordemos que todavía Queda un mes de transferencias Curiosas Ya empezó la liga Y todavía está El periodo abierto De transferencias FIFA Creo que la liga No es igual A la vida real Pero bueno Atención que viene Junior otra vez Ahí está Recuperó Yano Otra vez En labores defensivas Que bien que vengan Y apoyen En labores defensivas Puede hallar El coreano Otra vez con Google Juniors Es prácticamente Millonarios Con cuatro delanteros Ahí está Vázquez Vázquez Que solo saca Intenta Uy no La defensa Les cuento Que está muy bien La defensa Junior No se van a sacar nada Díaz Que ganó una cabeza Señores El estadio Aplaude Eufóricamente Porque Díaz Ganó una cabeza No se lo cree Ni la mamá Dice Pero Díaz Siempre era muy chiquito Yo le pedía Que me bajara La sal De la estantería Y nunca la bajaba Por un chiquito Si señores Díaz Ganó una cabeza Señores Yo sé que siempre Molestaba Alex Díaz Porque no me ganó Ni una cabeza Y estaba bien Uribe Uribe con el balón Uribe que vio a Rull Fuera el lugar Dice el juez Le pegó Rull Pégale el palo Oh Señores Ya lo habíamos visto Ya habíamos visto El juez de línea Con la bandera arriba Pero mire Esto sirve Uribe le pega Porque esto sirve Para que diga Este jugador Tiene hambre de gol Fue palo Que buen disparo Ahí atención Tenga cuidado Que donde le dejen una Te la mete Atención que viene Junior Ahí está otra vez Junior Millonario Todavía que no tiene sus refuerzos Muy bien Rebajó Robayor Verdad que bien Está jugando Millonario Ahorita Uribe Uribe va a jugar Con Vázquez Vázquez que muy bien Encuentra Va a jugar más Vázquez De delantero Va a jugar de volante Ahí está Tocando para el llano Y si se no hay Con Robayor Robayor que vuelve a Vázquez Vázquez Y lo volvió a sacar Saca Vázquez uno Cogió confianza Se la pasó Robayor Robayor Uy Sacó Robayor Le pegó Robayor Le pegó Gol Millonario Se metió Se metió La pelota Se metió Le pegaba Buena jugada Robayor Que la centró Le quedó A Rudol El número Diecinueve Le pegó Goleador Le pegó Para que no la tape Nadie Viera que es un gran portero No pudo Y los comandos La barra Los que se echaron El pase a Barranquilla Celebran Primer gol De Chester y Rudol Primer jugador De Millonarios Que meta Gol En el torneo Apertura Señores Que bien Millonarios Bueno No había hecho Muchas cosas Por el partido El técnico Esperó Puso Sigue el primer tiempo Si acaba Y bueno Aprovecho Y digo El técnico No fue a la ofensiva Sabía que Era muy difícil En junior de locales Un equipo muy fuerte Pero bueno Y el calor Iba a ser Un factor determinante Así que mandó El equipo Estaba esperando Una jugada desequilibrante Que buena jugada De Omar Vázquez Buena jugada De Ruballó Buena jugada De Rudol Buena Sede de definición Un gol Hermoso Señores Bueno Vamos a ver Envigado Pierde con Aquila Dorada Y la quida Gana En otros resultados Y pues bueno Vamos a ver un poco De datos del partido Miren Yulio tiene la posición Pero Millonarios La aprobó El sol Inclusive No tiene Ninguno Hizo Ninguna opción De gol Pero bueno Las cosas del fútbol Que veremos después De estos mensajes comerciales El segundo tiempo Este millonario Yulio Y va a empezar El segundo tiempo Atención Que cambio De Millonarios Entra Javier Reina Quien sale Allá en la plata baja Salió Barbásquez El técnico Va Quita un delantero Mete un volante Más de ofensivo Como Reina Que bueno Recordemos que Reina Y el técnico Estaban peleados Dice No rumore Aquí porque dice Que Reina No tenía las suficientes Oportunidades en el partido Pero bueno Ahí está El técnico Le da la oportunidad Masher No está Ni siquiera En el banco De suplentes Seguramente Eso es lo que quiere El técnico Probar el equipo Inclusive Le está probando Atención Que viene Uy Ochoa Que se le iba Al balón Ochoa Rápido Dice la Rudolf Rudolf Y señores Para que vean Que no están peleaditos Se tocan el balón Señores Millonarios Con paciencia Señores Va ganando Así que no pasa nada Uy Que bonita la del coreano Que bonita la que hizo El coreano Centro a la coreano Oye Aquí se le centró Hasta gol Le pegó Reina Le pegó Pasó cerca Que hermosa jugada De millonarios Señores Todo empezó Reina Que le pegó Que mal le pegaste Reina Seguramente No El ángulo Está muy difícil Uribe Que dice Ay Dios mío Pobre reina Pobre jovencito Pero bueno Reina Ahí está Piera Señores El arquero del junio Que va a sacar Señor Bueno Que bueno Que reina Este también El laboratorio Ofensivas Curioso No había ángulo De tiro No había como pegarle Antes hizo lo que pudo El millonario Un poco más calmado Pero con Atacando Que es lo que queremos ver Queremos ver más goles De cualquiera de los dos equipos Aquí si queda atención Que viene Junior Bueno viene Junior Con Gómez Gómez que tiene mucho ritmo Mucha taca taca Ay ahí está Taca 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 Junior Taca taca Uy otra vez con Gómez Recuperada a millonarios Pero no supo rechazar el balón Ahí está Gómez Pasa para Obelar Obelar otra vez con Gómez Gómez con Hernández Blaymir Hernández El chiquitín Chiquitín No le pegue No le pegue Tiene Gómez Que no le va a pegarle Que le ha gustado Cuellar Ahí está No lo toque No lo toque No lo toque No lo toque Ay otra vez No le puede pegar No le puede pegar Le pegó Muy bien Nelson Ramos Dice esta pelota es mía Bueno Junior intentó Por lo menos le pegó al arco Ya sabe que Está perdiendo en casa Mal inicio de jornada Uy que bonita Jugada el coreano Señores millonarios Entró con confianza Recuerdo que campeón De la última temporada Ahí está Rudolf Rudolf para Uribe Uribe que encuentra el balón Uy un roballo Que pasó La dejó pasar Se confió Pensó que al día atrás La cogía La tiene Gómez Uy viene Gómez Viene Junior Atención Ahí está En las horas defensivas Apoyándose Increíble Llegó como volante central Y ahí se volvió Volante de contención Y lo hace muy bien La verdad Porque atención Que el centro Cadavid Cadavid Salvó a millonarios Venía Y Gómez A pegarle Salvo Cadavid Salvo Cadavid Y mire Ahí vemos el tiro Del roballo El centro El gol Perdón Y el gol de Rudolf Que buen gol De Rudolf Que buen gol Para recordarlo Minuto 60 Va a cobrar Gómez Gómez Que es el que más ha parecido El Junior En este partido No lo ha hecho mal Ahí viene Atención Ramos ¿Quién le quedó Roballo? Se va Uribe Uribe se va Uribe que corrió Uribe quiere correr Uy Dios mío Le ganó Le ganó Fue ella Señores Uribe que se apoya Con Sjanovic Sjanovic Se la devuelve Uribe un poquito Más larga Señores Ahí vio solo Alguien Vio solo Roballo Roballo Ah Fuera el lugar Fuera el lugar Señores ¿Será que era Fue el lugar? Sí seguramente Bueno vemos que El partido Que bueno que Se mejoró Porque el primer tiempo Estaba Dios mío Terriblemente aburrido Ya los equipos Uy Dios mío El cual lugar Estaba casi Difícil de ver Pero el línea Lo vio Seguramente Bueno sigamos Con el partido Atención Ahí cambió Se va Rudo Lo saca Lo saca El técnico Mejor Está jugando muy bien Pero no se ve Molesto Seguramente Sabe que lo hace Porque está cansado El que lo ve Para aquí Todo Asprilla Señores Delantero Delantero Uribe se que al resto Del partido Señores Porque ya no hay Delanteros Bueno a menos Que el técnico Se cierre Pero conociendo A Rodgersson No creo que Se cierre Con un solo Delantero No lo conocemos Con eso Por lo general Tiene tres o dos Delanteros A Rodgersson Atención Muy bien Robán Torres Recuperando Se acortó Como defender Y ya lo veis Y ya no Pero Uribe Y ya no Pero Uribe Señores Que mal pase Coreano Dios mío Era pase por abajo Dios mío Se equivocó El coreano Viene Junior otra vez Ahí viene con no bailar Pasó a bailar Para Celis Celis Para Gómez No es que no Que no Que no Muy bien Robán Torres Viene a defender No lo dejaron solo Se barrió Puede ser penalti No penalti Lo le pido Señores Dice juegan su juego Señores A mí no me pareció penalti Tampoco Uy muy bien Uribe Que bien Ahí está Que bien Como juega este Millonarios De esta temporada Lo veo muy bien Ahí está Señores Uribe Uf Uribe Que vio a Asprilla Ay le hizo mal el pase Para Asprilla Lo buscó Muy bien Robán Con el balón Millonarios Ahora con la posición Del balón Toma a ver a Millonarios Ochoa Ochoa que vio a Llano Y dice Llano Que le quiere pegar Le pegó a Llano Lo veis Uf Que para donde era Si señores Viera que dice Es buen portero La verdad el gol No tuvo mucha complicidad Fue la defensa Que dejó solo a Rudolf Y Rudolf que le pido Maravilloso Yo creo que nadie Puede parar ese disparo Y ahora es un buen portero Y Millonarios Sabía que tenía que hacer Un gol urgente Porque es que Marcarle el chupino No es fácil Decisión que se viene Uy muy bien Recuperar Robay Que viene Está jugando Millonarios Me gusta mucho La tiene Uribe Uribe que vio solo a Reina Reina que corrió Reina que corrió Reina que corrió Reina que corrió Señores Reina Buscaba el penalti Reina Parece que buscaba el penalti Señores Pero bueno No está mal Ahí viene Señores Va a sacar a Asprilla Asprilla que saca Busca a Reina Reina que lo vio Soli Pero ¿Cuál es Asprilla? Dios mío ¿Qué pasó Asprilla? Bueno Ahí está Ochoa para el balón El Junior Que se mandó abajo Dios mío Se mandó abajo Y el pase para Asprilla Asprilla que Uy Si Díaz no cabeceaba Creo que Asprilla menos De pronto De pronto Rudul gana el cabezazo Pero bueno Ahí está El técnico va probando Seguramente Será que necesita Millonarios Otro delantero Atención Valcentro Muy bien Robán Rechazando Millonarios Soli De defensa Mejoró mucho La tira Asprilla Asprilla que corrió Asprilla que tiene Ahí está ¿Qué fue ese pase Asprilla? Dios mío ¿Qué pase tan mal Asprilla? Viene Cuellar Cuellar que ya está un poco cansado Les está pegando el calor A ellos también Domínguez por la banda izquierda Señor Se lo pasa para Mena Mena que va a centrar No le deja Ahí está Llegó cada Viene señores Uy Pasa el centro Cuellar es peligroso Pasó por Abelano Abelano le pega Qué mal le pegó Abelano Qué mal le pegó Dios mío Junior ya está desesperado Junior ya está desesperado Ya no sabe qué hacer Dios mío Está terrible para Junior Porque está perdiendo El local En su primer partido Y usted sabe que a la hinchada No le gusta eso Perderle para Raquilla Luchísimo Ahora tiene Ruri B Ruri pasó para el coreano El coreano que vio Asprilla Qué buen pase Asprilla Asprilla que no está Fuera de lugar La centro Asprilla Ay Dios mío Qué bueno está jugando Asprilla Está el coreano Ahí está Pasa para Asprilla Asprilla que vio a Uribe A Reina Reina que la pasa Uribe Uribe pégale Ay Dios mío Qué buena jugada Qué buena está jugando Míralos A veces lo siento jugando Como ese millonario Desde el 4-3-3 Pero un poquito Más en labores ofensivas Creo que le funciona A Reina El cambio De formación señores Va Uribe Uribe con el balón Uribe que está Qué bonito Millonarios que otro gol Uy se sacó el coreano Se sacó el coreano Vio Dios mío Asprilla Le pegó Asprilla Tomó Viera Señores Se levanta El Metropolitano Porque era el segundo Millonarios Que estaba más cerca De él El disparo Qué bueno Se va Roberto Velar Metro Muy bien Tecillo Bueno Roberto Velar Qué mal partido Dios mío Pésimo Solo una oportunidad Le pegó Real mal El técnico Mira si Tecillo Le arregla el partido Más o menos La empada Porque ya no queda tiempo Para que Junior Victoria señores Bueno Va a sacar Millonarios Otro cambio Dios mío Porque no hace los dos cambios De una vez señores Pero bueno Quién sale Quién entra señores Entra Ahí está Contó Tecillo Salió Velar Y quién más entró Señores No me dijeron Bueno No me dijeron Salió Leimer Hernández Entra aquí señores Va Uribe La tiene Janovic Janovic fuera Uy Intentaba hacer el pase No se la entendieron Bueno Uy Se viene la contra Janovic Que sabe que la embarró Y de ahí vuelve a defender Tiene que matarlo a Gómez Tiene que matar a Gómez Uy Gómez Que no aprovechó la contra Se apoya atrás Dios mío Se abarría Atención peligroso Gómez Cada vez le pegó No se le queda un rebote Uy Nelson Ramos Qué mal le pegó Gómez Era el empate De Junior La embarró Señores Uribe Uribe Mira la que hizo Uribe Mira la que hizo Uribe Mira la que hizo Uribe Se escapó Uribe Se escapó Uribe Se escapó Uribe Se escapó Uribe La pegó Uribe Le pegó Uribe Le pegó No Tapó Uribe Increíble Ese partido Pues se puso Democionate En el minuto 90 Señores Se va a acabar el partido Millonarios Que busca Llega la victoria Señores Lo que hace Uy atención Que se viene Junior Buscando al lado Intercepción Señores Viene otro partido Uribe Que si se la votó Pensó que iban a pitar Y no iban a pitar Increíble Se emociona el partido Justo al final Pero bueno Interesate Lo que está haciendo Misionarios No dependiendo de jugar Y se acabó Final final No vamos más No vamos más No vamos más Se acabó el partido Millonarios Primera victoria De la temporada Señores Contra el Junior Un partido difícil Empezamos difícil Pero bueno Millonarios Que lo logra Empieza ganando El Junior De visitante Y algo va a pasar En el camerino El Junior Porque esto No le gusta a la gente Perder de visitante Pero bueno Que no les queda Porque Millonarios Es digamos Que el mejor equipo Del torneo Pero bueno Ha sido bueno Que bien le fue A el equipo De los Millonarios Y mientras vemos Las mejores jugadas No se nos olvide Que llega el momento De los comentarios Y señores Vamos a leer rápidamente Los comentarios Porque son muchos señores Aquí Dile Jiménez Dice Campeón Ay no perdidos Vamos a empezar Este es el primero Dice Luis Ferramérez Si esta serie se acaba Comenzarás otro modo carrera Hoy empezó la nueva serie Así es Luis Ferramérez Un saludo para ti Saludos desde Venezuela Gracias señores No se va a acabar la serie Sigue señores Dice Santiago Castellón Que partida su Jules Sigue así Gracias Santiago Ahí seguimos con la serie Dile Jiménez Y campeón Grande Jules Se está esperando este harto Este video Felicitaciones Y ahora empezamos Con la nueva temporada Barco Antonio dice Jules El mejor gol de la temporada Fue el que metió Mayer En este partido Uy verdad que les dije Cual iba a ser el mejor gol Tenemos que hacerlo Señores Fue un buen gol Felipe Torres dice La 15 es de Jules Gracias Felipe Sergio Briceño dice Jules no me hiciste Como hacer la game face Espero que no me lo digas En el próximo capítulo Estoy desesperado Bueno Siempre se me olvida Pero espero que lo Dime si todavía lo necesitas Porque creo que te respondí En otro video Dice Bueno Sergio Briceño Ya leí un comentario tuyo Felicitaciones Jules dice Santiago Carvajal Gracias Felipe Acosta dice Me recordó mucho el 2012 Así que bueno Que el video anterior Les haya gustado Gracias Jules Refuerzos los que Necesita el equipo Millos campeones Ahí vamos con los refuerzos Señores Bueno dice Ronaldes21 Que bien Millos campeones Jules Me sorprende Como editan los videos Están bacanos Puedo asegurar Que les harás un grande Youtube Es que como narras También les harás Muchito Lo muy bueno Gracias Ronaldes Espero que les gusten Mis videos Eso es lo chévere Denle like Si les gustan los videos No se les olvide Dice Felipe Torres Compra a Pedro Franco No creo que Pedro Franco Después de estar en Europa Quiera venir a Millonarios Seguramente después Vamos a intentarlo Igual de defensa Estoy muy bien Miren como les fue A Román Torres Y a Javi Lo hicieron muy bien El partido Jason Alborodón Dice partidas Vamos Millos Gracias Jason Trae lo que en 26 Y dice campeones Sí Carita feliz Quedamos campeones En el partido pasado Pero vamos por más A Tres Jiménez Jules En la segunda temporada Sin demorar Que el descanso No sea tan largo Ya que es una de mis series Favoritas Así les digo Saludos y felicidades Por la 15 Ojalá que esto suceda En la vida real Además de hacerlo Más emocionante Te voy a la siguiente temporada En legendario Practico los partidos Y lo inicias Que es muy chévere Ver partidos en legendario Ya que se ven muy realistas Con los movimientos De los jugadores Y demás Atentamente Diego Tracios Andrés Jiménez Y saludos Como en todos los videos Además cuando subes un video Vivo Asísame Porque son de mis favoritos Me imagino que va a decir Bueno El problema de legendario Es que no puedo jugar Y narrar el tiempo En legendario Entonces pues Va a ser más complicado Así que no me voy Bueno Tutorías y mucho más Dice buen partido Yo voy a estar comiendo Con presa Aino Moreo Y saludame Saludos para ti Pero bueno Dai no lo va a pensar Porque Soy bien de delanteros Tengo muchos delanteros Vamos a ver como les va Bueno señores Vienes salvo Salvo Como estas Ahora le haces publicidad A rancheritos Que te pague Soy famoso Si salvo Ya Tal vez te es famoso Pero no le va a hacer Por más publicidad A rancheritos Sebastián Tengo ruiz Ah me paso lo mismo Que te paso con Delgado Si lo vendí No estuve en la final Pero gran partido El Delgado Bueno Carlos Terri Dice ya era hora De ver un buen DT como lo es Y a cuadrado Queda en el arco En la final Así que así Saludos Gracias Carlos Y bueno Que les gusten mis consejos De DT Uy aquí hay varios Sebastián Muñoz Dice Jules Que buena serie Quizá la favorita de dos Y pues bueno Millos campeón Al fin Y ya pienso que debes dejar A Millos Soy el último equipo Que tenga la calidad De Tegu Con mucha suerte Dice saludos Saluditos Saludones No sé que va a decir Después Bueno Sebastián Puedo seguir en Millos La única forma que me da Mi permiso Es que me lleve un equipo Europa En serio O un buen equipo Bueno dice Miguel Rincón Somos campeones Para mi el mejor gol Fue el de Alexis Díaz Dice Jules F Si estamos de acuerdo Fue un golazo Dice Miguel Rincón El de Alexis Díaz Fue un golazo Juan Camilo De España Dice Millos campeones Muy buena serie Eres para mi el mejor Youtube Gracias Juan Camilo En serio Esos comentarios Me animan A subir adelante A pesar de que no tenga tiempo Y no tenga voz Dice Jules No acabas esta serie Como Libertadores Pero en fin Se llama como la tira Captar la imagen De Millos Levantando a Libertadores Serístico Vamos por esa señores Eso va a ser En la próxima temporada Pero seguimos Señor Y si está acabando La música en los comentarios Vamos a leer hasta que bueno Y bueno Felizas días Que buena serie Postgrato Soy de Santa Fe El coreano De la plantilla Juego Y en la segunda temporada Yo peso Muchas gracias A todos los chicas Que también miran esta serie No se les olvide Dar su like En el video Yo soy Jules Y eso es todo Por el video de hoy Chao